Música 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 Izquierda hacia superior Vamos izquierda hacia superior Izquierda hacia superior arca Izquierda hacia. Peñeta derecha 2 30 derecha 2 30 derecha 2 30 derecha 2 Derecha 2 aquí Derecha 5 Derecha 4 Derecha 3 menos lenta Derecha menos lenta Derecha 3 largas Para la derecha 3 menos Derecha 3 menos Derecha 3 menos Per la izquierda se queda Derecha 3 menos Etc Rost border Si falta Llega, 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 Llega ¡Suscríbete al canal! 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 Para derecha 2 Para derecha 2 Para derecha 2 Vamos, vamos Tierra 6 Tierra 3 Tierra 3 Tierra 3 Tierra 3 Tierra 2 Papas Tierra 3 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 Mierda, 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 vamos Mierda, 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 mierda tres, 3, menos Mierda, 4, mierda, 4 dreta, 4, dierta, 4 Mierda, 4, menos Mierda, 4, menos Mierda, 4, menos Mierda, 4, 4, m, their 4 treta, 4, dreta, 4 Mierda, 4, derecha, 3, subià Mierda, 3, subià La sucia derecha 3 menos ¡Era Bien! ¡Espera! ¡Espera más! ¡Quiero ver más que 3 aquí! ¡Aquí! ¡Espera 3! ¡Espera 3! ¡Espera 3! ¡Spera 3 que está en los naciones de la paz! ¡Que lo envío! ¡Que lo envío! ¡Espera 3 sucias! ¿Era bodies de la receta 2,3? Derecha 3 subía Derecha 3 subía Gente Derecha 2 menos subía Derecha 3 menos subía Derecha 4 menos subía tiene la 3 tiene la 3 tiene la 2 señala tiene la 2 derecha 2 que venga ¡Ostia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puta suña, pero no andaba, tres. ¡Pierna vuelta! 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 Quédate el freno, quédate el freno a la derecha a uno, quédate el freno a la derecha a uno, para abajo, para la derecha, para la derecha, dale, dale, que uno lo intentamos, ¿verdad? ¿Qué cargol estaba esto? ¡Ah, pero queda lindo!